En tus días de mayor felicidad, en momentos de nostalgia y tristeza, ¿cómo ser una mujer cristiana y virtuosa hoy? Virtuosa. Reflexiones para mujeres como tú. Aquí comienza Virtuosa. Bendecido día para ti, gracias por acompañarme una vez más aquí en Virtuosa. Para hoy 22 de agosto, timing. Kelly Kusoff dijo, la integridad es un estilo de vida, un sistema de guía interno que nunca te guiará por mal camino. La Biblia deja claro que no hay ningún ser humano perfecto. Sin embargo, Dios hizo este llamado a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Si un ser humano concebido y nacido en pecado no puede ser perfecto, ¿a qué exactamente nos llama Dios cuando dice, anda delante de mí y sé perfecto? La palabra hebrea usada en Génesis 17.1 es tamim, que aplicada en la Biblia a personas significa completo, íntegro, sincero, piadoso, honrado. La vemos traducida en Proverbios 2.21 como los íntegros permanecerán o en Proverbios 28.18 como el hombre honrado será puesto a salvo. El Salmo 101.2 usa esta expresión, en la integridad de mi corazón, es decir, también andaré en medio de mi casa. Echando un vistazo a otros pasajes bíblicos que usan la palabra tamim, aplicada a personas, vemos que la integridad, honradez a la que nos llama la Biblia está asociada a vivir respetando la ley de Dios. El Salmo 119.1 dice, bienaventurados los íntegros de camino los que andan en la ley de Jehová. La Biblia está asociada a no mentir. El Salmo 15.2 dice, el que dice la verdad de todo corazón, llamó 5.10 el testigo honrado. La Biblia está asociada a tener un conocimiento profundo de la verdad. Job 36.4 dice, contigo está uno que es íntegro en sus conceptos. La palabra tamim designa a un grupo de personas para la cual es la adherencia a valores éticos y sociales basados en el temor de Dios es de vital importancia. No es ser perfecta en el sentido de no pecar, lo cual como sabemos es imposible, sino el de ser íntegra, honrada, porque te adheres a los principios y valores de la sabiduría que es el temor a Jehová. Esa adherencia da paso a un caminar en humildad con el Señor y ese es el llamado que Él te hace. Cuando Dios te invita a ser tamim, no te está diciendo que puedes ser impecable, sino que te está invitando a comprometerte con Él de todo corazón para vivir con verdad, integridad, honradez y sabiduría. Es decir, con profundos conceptos espirituales. Andemos pues delante de Dios y seamos tamim. Me despido leyéndote Génesis 17.1 Anda delante de mí y sé tamim. Gracias por ser parte de Virtuosa, una reflexión diferente cada día. Tu apoyo en Dios, nuestra roca fuerte y aliento para cada día. Para que seas siempre virtuosa. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!